A partir del próximo año, la diócesis de San Cidro de El General comenzará la implementación del RICA, o Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos. Este es un proceso para personas quienes deseen conocer más sobre la fe procesada de la Iglesia Católica y para los que deseen recibir los sacramentos de iniciación. Esto es el bautismo, la confirmación y la comunión. Este tema fue tratado durante la Semana Reflexión Teológica que tuvo el clero, así lo informó el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. El RICA es el ritual que tiene la Iglesia, el ritual para la iniciación cristiana de adultos. O sea que prácticamente todos debemos integrar en ese plan, ese proyecto que ha elaborado la Iglesia, ha aprobado los obispos, para la iniciación cristiana de los adultos. El programa RICA está abierto a quien esté interesado o interesada en aprender más de la fe católica. Hay personas de diversas tradiciones religiosas que entran en el programa. Algunos han sido bautizados en otra religión cristiana y algunas no. Sobre todo para los que ya adultos se bautizan, ¿no? Muchos de los cuales se bautizan casi siempre en el día de Pascua. Una persona ya adulta nunca fue bautizada, o vivió en otra iglesia y nunca lo bautizaron, o nunca fue creyente, o en fin, lo que sea. A esas personas que quieren iniciarse dentro de la Iglesia, se les prepara y hay un proceso particular que se sigue con ellos de preparación. Pues ahora se quiere que ese proceso se haga incluso con los bautizados. El proceso implica tres etapas. La etapa misionera, que se llama el primer anuncio, se llama también querigma, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la catequesis, y la catequesis ya no solamente para niños ni para los sacramentos, sino para toda la vida, formación en la fe. Y después la etapa tercera, que es la pastoral, el cuidado pastoral. La primera va dirigida a los que están alejados, a los que nunca asisten a la Iglesia, a los que son nuevos y no están bautizados, a los que, etcétera, etcétera. O también fueron católicos, pero abandonaron todo, etcétera. Y hay que reiniciarlos en la Iglesia. La segunda se dirige a niños o jóvenes, etcétera, que estando ya en la Iglesia necesitan formación cristiana. Y la tercera se refiere a los que ya están comprometidos y dentro de la Iglesia, pero necesitan atención pastoral. Por eso se le llama la etapa pastoral. Este programa comenzará a aplicarse en el 2016 en las diferentes parroquias. El gran entrante es que vamos a tener ya listos para el final de este año, Dios mediante, los programas parroquiales de evangelización. Cada parroquia está preparando un plan parroquial de evangelización, dentro del cual tendrá que ir incluido ese proceso, esas tres etapas que estamos diciendo. El obispo espera que más personas se acerquen a la Iglesia Católica y participen. El obispo espera que más personas se acerquen a la Iglesia Católica y participen a la Iglesia Católica y participen a la Iglesia Católica y participen a la Iglesia Católica.